miércoles de cocina expuesta estoy con ustedes el chef daniel varela del instituto de reposter arte y gastronomía y del arte de hacer arte el lugar donde podrás encontrar todo lo que necesites para crear increíbles postres la tercera es la vencida ya estamos aquí estamos en vivo y estas cosas a veces suceden por ahí disculpenme la gente que nos está esperando desde las 4 de la tarde vengan y conéctense y compartan esta receta que sé que les va a encantar ya tenemos a la gente por ahí será un disculpa enorme chicos pero les digo estamos en vivo así que es momento ya bueno seguramente ya tienen su pluma y su hoja para anotar todos los ingredientes del día de hoy el día de hoy les tengo una receta que a mí la verdad me encanta a mí me fascina porque es un postre delicado es un postre original es un postre que lo puedes hacer de muchas maneras es muy versátil así que la gente que nos está viendo el día de hoy vamos a cocinar una deliciosa pablova un postre que lo puedes compartir acompañar y disfrutar en época de verano en época de invierno en época de primavera la verdad es que depende de los ingredientes que le pongas es toda la versatilidad que le puedes dar tenemos gente por ahí será que nos está saludando si tenemos nos saluda diana medina russ franco ari gonzález para jamela bueno si van varias personas saludos a toda la gente que nos está viendo ya estamos aquí desde el instituto de reposidad y gastronomía chicos la gente que se está conectando vaya por su papel y su pluma para anotar todos los ingredientes que les voy a decir el día de hoy vamos a cocinar una deliciosa pablova este postre bueno investigue por ahí en diferentes fuentes de información no se sabe si es inventado en australia o nueva zelanda pero lo que sí se sabe es que este postre lo inventó un chef de un hotel donde estaba instalada una bailarina muy importante y muy especial que se llamaba ana pablova si aproximadamente en el año de 1926 fue inventado este postre inspirado en ella dándole un movimiento redondeado o con con volumen con mucha precisión como cuando ella bailaba en el escenario y lo hacía tan 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 bonito y tan sutil así que a toda la gente que nos está viendo una pablova vamos a cocinar el día de hoy bueno varias pablovas para que lo disfruten y lo hagan conmigo ya por ahí les pusimos los ingredientes a la gente que nos está viendo para poder hacerlo a la par y eso está padre porque así si tienen dudas vamos a ir preguntando no dudas por ahí hasta ahorita sarah no solamente nos están mandando saludos saludos a toda la gente que nos está viendo pablovas es la receta del día de hoy miércoles de cocina expuesta y bien amigos espero que ya tengan estén preparados voy a comenzar con los ingredientes para esta receta voy a utilizar 200 gramos de azúcar glas es un azúcar glas una azúcar refinada un azúcar de todo uso un azúcar que podemos encontrar en diferentes tiendas de repostería gente que nos está viendo comparta el vídeo para que toda la gente pueda aprender a cocinar pablovas también voy a utilizar como ingredientes una cucharada de fécula de maíz una cucharada de fécula de maíz que nos va a servir para darle un poco de estabilidad voy a utilizar también una cucharadita de vinagre vinagre blanco vinagre de manzana no pasa nada cualquier vinagre que utilices voy a utilizar también un cuarto de cucharadita de cremor tártaro para darle estabilidad estoy utilizando uno de mis amigos de amabaker de cherry and cake también voy a utilizar esencia yo estoy utilizando una esencia de coco pero bueno puedes utilizar cualquier esencia cual que sea tu gusto y voy a utilizar también 100 gramos de claras de huevo voy por ellas que las tengo en el refrigerador dudas por ahí nos preguntan que si margarina es lo mismo que mantequilla ahí tenemos las claras que las tenía en el refrigerador es bien importante que las mantengas en el refrigerador para que éstas tengan una mejor temperatura y así se pueda levantar muchísimo más rápido no es lo mismo una mantequilla una margarina chicos pero para nada una margarina viene de origen vegetal y una mantequilla viene de origen animal así que son productos completamente diferentes uno tiene un sabor muchísimo más delicado y el otro tiene un sabor muchísimo más artificial más mantecoso en la parte de los ingredientes se los voy a repetir nuevamente para que por ahí la gente que se le pasó los tenga voy a utilizar entonces 200 gramos de azúcar glas perdón aquí les había dicho 200 son 100 gramos de claras de huevo 200 de glas 100 gramos de claras de huevo también voy a utilizar una cucharada de fécula de maíz o maicena o almidón de maíz depende de donde vivas es como se le conoce voy a utilizar también una cucharadita de vinagre puede ser blanco de manzana y un cuarto de cucharadita de cremor tártaro que nos va a ayudar a estabilizar más nuestro merengue también voy a utilizar esencia al gusto yo en esta ocasión estoy utilizando una de coco y bien tenemos los ingredientes de ese lado también voy a hacer un relleno una crema deliciosa una crema conocida como crema chantilly es nata o crema montada con azúcar glas voy a utilizar 200 mililitros de crema líquida o crema espesa voy a utilizar también un cuarto de taza de azúcar glas y bueno frutos rojos mermelada o almendras que nos van a servir perfectamente para rellenar nuestras pabloas tenemos dudas por el luna azul cuántas unidades son en 100 en los 100 gramos mira es depende del huevo comúnmente la teoría en la guana la gastronomía dice que una clara en un huevo son 60 gramos la yema de huevo vale 30 gramos la clara de huevo vale 20 gramos y el cascarón vale 10 gramos supuestamente es lo que vale cada uno de los ingredientes de los materiales que componen el huevo de los elementos pero a veces te encuentras con huevos de ese tamaño y luego de repente te encuentras con huevos de ese tamaño así que yo te recomiendo que los peces la lógica diría que son cinco claras cinco claras de huevo pero te digo es mejor que lo peces para que siempre tengas un resultado perfecto recuerda que la repostería a diferencia en la cocina salada la repostería tiene que ser exacta para tener siempre el mismo resultado mónica pedrosa dice hola chef recomiendas utilizar las claras que ya vienen empacadas como la marca san juan para preparar coberturas no te lo recomiendo tanto porque esas claras están pausterizadas aparte contienen conservadores no puede vivir tanto una clara natural en el refrigerador aparte que contienen agua y bueno no se levantan igual yo lo que he hecho es utilizar 50 por ciento claras naturales y 50 por ciento claras sustitutos bueno claras empacadas o prefabricadas si se puede así pero sólo no te lo recomiendo porque no te va a dar una buena textura sí alejandro fernández con qué estabiliza la crema de chantilly para climas calurosos ahorita vamos a ver eso vamos a utilizar también un poquito de cremor tártaro que lo de hecho de edith garcía nos está preguntando qué es el cremor tártaro el cremor tártaro es un ingrediente vamos a acercarnos acá a este lado que nos ayuda a darle estabilidad a los betunes y a las claras de huevo nos ayudan a que sean firmes en los ingredientes podemos encontrar que contiene vitalato de potasio que es para estabilizar claras de huevo evita la cristalización del azúcar y bueno es un ingrediente que puedes encontrar fácilmente en tiendas de repostería de acuerdo y bien lo que voy a hacer de este lado es comenzar a batir las claras de huevo levantar las claras de huevo es un punto muy importante y amigos recuerden que también es bien importante utilizar las herramientas necesarias para cada actividad no voy a batir mis claras de huevo con la pala ni con el gancho porque no sirven para eso el que me va a ayudar a darle volumen y estabilidad es el globo de acuerdo así que voy a utilizar el globo para batir mis claras de huevo dudas por ahí sana y una carina troncoso crema chantilly es la misma que es para batir verdad mira la crema chantilly la historia dice que es inventada esta crema en el castillo de chantilly en francia no hay marcas como la marca chantilly que todo mundo conocemos que ganaron el nombre y bueno lo tienen ahí como crema chantilly realmente una crema chantilly es una crema montada con azúcar en algunas ocasiones no se le agrega azúcar que nos sirve perfectamente para cubrir pasteles rellenar postres y disfrutar yo ahorita voy a hacer una una crema chantilly original una crema chantilly natural para que vean el punto importante es que está en refrigeración y utilizar estabilizadores como el cremor tártaro de acuerdo a dilene hola que marca es la esencia gracias es una marca americana vamos a darle aquí acércate para que lo cheques bien si vives en eeuu las puedes encontrar fácilmente y si vives en méxico bueno la puedes encontrar en el arte de hacer arte que es tu tienda favorita ya saben a la gente que nos está viendo y que se está conectando las agradecería muchísimo que compartieran este vídeo para que todo el mundo nos pudiera y pudieran aprender el día de hoy a cocinar deliciosas pavlogas si de este lado dudas por ahí dice iris romero el cremor se lo puedo colocar al país de queso para que quieres agregarle que remora el país de queso sería más bien para claras y para crema no te recomiendo tanto en rellenos que se horneen y nada de esto bien de este lado vamos a comenzar a batir voy a batir mis claras de huevo recuerda que son 200 gramos de claras de huevo a punto de turrón lo primero que voy a hacer es estabilizar las claras para que tengan una consistencia más firme cuando esté a un punto de turrón medio perdón un punto de nieve medio es donde voy a agregar la parte de cremor tártaro y este me va a ayudar a darle estabilidad vamos a acercarnos de este lado no se están preguntando qué cantidad hay que ponerle de cremor tártaro fíjate en esta receta voy a utilizar 100 gramos de claras de huevo voy a poner nada más un cuarto de cucharadita de cremor tártaro entonces con base a esto puedes hacer tus mediciones y son 200 gramos de claras de huevo entonces tendrá que ser media cucharadita de cremor tártaro y así nos vamos no es una fórmula básica que puedes utilizar el cremor tártaro se utiliza en pocas cantidades así que no vayas a exceder en la cantidad de este y en el uso de este podemos observar de este lado como nuestras claras de huevo comienzan a levantarse maría del rosario madrano el cremor es lo mismo que polvo de merengue no para nada el polvo de merengue son claras deshidratadas el cremor tártaro es un ingrediente químico que comúnmente hace otra función completamente distinta en cambio el polvo de merengue te digo que este suele ser claras de huevo deshidratadas bien ahí podemos ver que ya se empieza a levantar nuestras claras de huevo y en este momento voy a agregar mi cuarto de cucharadita de cremor tártaro es un polvo nivia nos dice que son 100 o 200 de clara de huevo son 100 y 200 de azúcar glas y continuamos batiendo observen aquí como la se desacomoda esto un poco ahí está y damos velocidad es bien importante que utilices con las herramientas en las herramientas necesarias para cada postre para que tenga buenos resultados chicos comúnmente la gente me dice oye chef es que yo estoy acostumbrado a batir el betún con la pala y me queda bien mantecoso bien apelmazado es porque no estás utilizando la herramienta necesaria para poder generar estabilidad volumen y suavidad en el betún en esta ocasión lo que quiero es incorporar aire a mi mezcla incorporar aire a mis claras de huevo y que se mantengan bien estables así que utilizo el globo para esta receta Mildred dice que pasa si excedo el uso de cremor si excedes el uso de cremor va a cambiar completamente la consistencia comúnmente nosotros pensamos que si agregamos más polvo para hornear más cremor tártaro más bicarbonato de sodio esto esponje más o estabilice más ¿no? no cuando agregas exceso de este comúnmente se baja con facilidad así que ten cuidado depende de la receta que vayas a hacer también en esta ocasión yo estoy elaborando un merengue francés los merengues francés comúnmente tienden a tener también cremor tártaro para la estabilidad existe también el merengue italiano, el merengue suizo y el merengue japonés entonces en esta ocasión estoy elaborando un merengue francés con un azúcar glas y claras de huevo ¿dudas por ahí? Carla nos pregunta ¿no sirve el cremor tártaro de McCormick? claro que sí, perfecto, no tienes ningún problema con eso una vez entonces chicos que acá estabilizamos nuestras claras de huevo chequen el color y la firmeza que le da entonces esto no se va a bajar tan fácilmente si yo no agrego cremor tártaro a mis claras de huevo batidas a punto de turrón lo que va a pasar es que estas se van a separar en muchísimo menos tiempo lo que ayuda al cremor tártaro es que se mantengan unidas y bien estables, ¿de acuerdo? Erika, Dani, Tobón, ¿el cremor se le puede poner a los macarrones? muchas personas les ponen cremor tarta a los macarrones la verdad es que yo no porque pues mis recetas están adaptadas a mi región pero claro que sí se puede agregar bien chicos, en este punto voy a continuar agregando la parte de azúcar glas fíjense bien como voy a agregarla poco a poco sin dejar de batir ¿dudas por ahí? Ray Esteren, hola chef, saludos desde Chihuahua, perdón, un poco cambiando el tema tus guantes son especiales para aguantar temperatura ¿sabes dónde podría conseguir esa clase de guantes que soportan temperatura? no, realmente mis guantes no son para soportar temperatura mis guantes solo son para mantener un poquito más de limpieza pero sí existen guantes como estos que son de algodón un algodón muy delgado, los puedes encontrar aquí en la tienda mándanos un inbox y te enviamos la información de cuándo nos llega ese producto comúnmente hay blancos estos te digo, son realmente nada más para mantener un poco más de higiene y son de grado alimenticio, por supuesto ¿continamos batiendo? nos preguntan ¿cuál es el merengue japonés? el merengue japonés comúnmente es una mezcla de merengue francés o merengue italiano y este se mezcla con ingredientes secos mucha gente puede decir, pues entonces es un macarrón o un macarón pero realmente no, este no tienes que mezclarlo tanto este nada más lo tienes que integrar y por más merengue lo metes a hornear y también te queda igual de sólido, ¿no? aquí la diferencia es que no es liso, sino contiene ingredientes secos que nos ayudan perfectamente aplicando en postres, ¿no? como tapas o pequeños canapés entonces un merengue japonés contiene ingredientes secos y bien chicos, acérquense de este lado voy a continuar agregando la parte del azúcar glas ¿dudas por ahí? Gold is up, el cremor estabiliza el cremor estabiliza, así es agregamos un poco más de azúcar glas ¿dudas? no, nos dice Luzvia Elizabeth con este puedo bañar un queque solo tres cosas claras, azúcares y cremor claras, azúcares y cremor así es, comúnmente este merengue pues es utilizado desde hace mucho tiempo y mucha gente lo utiliza para cubrir pasteles es un sabor muy básico, muy neutro ahorita existen diferentes tipos de cremas cubiertas que también nos sirven para esto realmente este lo que yo lo utilizo es más bien para que sea horneado se deshidrate y me dé una buena textura, ¿no? Betty Ramírez, ¿y si no tengo cremor? si no tienes cremor no pasa nada solamente tienes que asegurarte de que el proceso lo hagas en el momento no dejes que las claras se queden mucho tiempo ahí paradas para que no se te separen los líquidos de los sólidos en la parte de las claras de huevo montadas continuamos batiendo de este lado, chicos y en este punto voy a agregar la parte de mi fécula de maíz una cucharada, recuerda nos pregunta Patricia Salinas ¿cuánto de azúcar? ¿por qué? 200 gramos de azúcar glas y también voy a agregar una cucharadita de de vinagre puede ser vinagre de manzana o vinagre natural ¿para qué sirve el vinagre en mi mezcla, chicos? comúnmente el vinagre o el jugo de limón sirve para quitar ese olor tanto a huevo así que en esta receta lo voy a utilizar para eso si no tienes vinagre puedes también utilizar unas gotitas de limón sin ningún problema y vamos a acercarnos y vamos a ver cómo nuestro merengue comienza a tener buena consistencia Lupita Garay nos pregunta si se le puede poner saborizante claro que sí, Lupita en esta ocasión yo voy a agregarle un saborizante de coco porque quiero que mi pablova tenga sabor a coco y claro que puedes agregar saborizante al gusto yo te recomiendo nada más que no tenga color para que no te perjudiquen en la parte de la presentación si agregas una esencia con color rosa o roja pues ya se va a ver un poquito rara la pablova de este lado voy a continuar batiendo Ana Luisa nos pregunta ¿y cuál es el merengue que le pone miel o azúcar de retira? este es un merengue francés perdón, un merengue italiano donde tengo que llevar a punto de ebullición punto de bolo, punto de hilo depende del tipo de merengue y de receta también y agregar el caramelo directamente en las claras de huevo este es un merengue italiano pero es completamente diferente el merengue francés no necesita que la parte del azúcar llegue a temperatura Erika Astorga ¿puedo usar azúcar refinada morena en vez de azúcar glas? no, en esta receta no porque recuerda que es un merengue francés si fuera un merengue italiano sí se puede porque se disuelve en esta ocasión no se disolvería y lo que yo quiero es que tenga una textura como seca como una textura medio lisa al mismo tiempo un azúcar morena estándar o refinada no se disolvería al 100% así que yo te recomiendo que utilices azúcar glas para un merengue francés para, yo he escuchado que si no tenemos cremor se puede utilizar limón ¿eso es cierto? realmente limón en una receta de con claras de huevo sirve para eliminar el olor a las claras o al huevo en esta ocasión no funciona tanto como un cremor tártaro acercámonos a este lado vamos a acercarnos ahí está y vamos a ver que nuestro merengue comienza a tener una textura diferente ¿tenemos dudas por ahí? Ceci Mar, ¿el vinagre no le da sabor? el vinagre va a hacer que tenga un sabor medio vacilito como si fuera un limón así que este nos va a ayudar a perder o eliminar el aroma o el olor de las claras de huevo o del huevo completo Elizabeth Soto, hola chef, ¿qué queso debo usar? ¿qué queso debes usar? ¿para qué? yo comúnmente te recomiendo un queso crema bajo en sodio en esta ocasión no estamos utilizando queso, chicos son claras de huevo batidas a punta de turrón azúcar en glas pécula de maíz que también nos ayuda a darle estabilidad para formar estas deliciosas pauloas fíjate, realmente tienes que cuidar el batido bajarte de vez en cuando las paredes para que estos ingredientes se incorporen perfectamente ¿cómo me doy cuenta cuando tengo un buen merengue? cuando este al levantarlo forme picos, ahí está se vea liso y brillante aunque sea un merengue francés se tiene que ver liso y brillante ¿de acuerdo? voy a ponerlo de este lado, acércate ahí ¿dudas tenemos chicos por ahí? nos dice Julie Rastidas para evitar el sabor de las claras de huevo ¿le puedo agregar algún licor? licor no, porque comúnmente el licor se evaporaría yo te recomiendo que agregues limón, vinagre o alguna esencia al gusto y que sea una esencia sin dolor para que no te perjudique en la pigmentación bien chicos, voy a continuar batiendo un minuto más en lo que agrego mi esencia recuerda que esta esencia es súper fuerte yo le voy a agregar aproximadamente acá unas dos gotitas de esencia de coco estas esencias son liposolubles lo que los hace que sean muchísimo más concentradas y fuertes y continúo batiendo dice Cristina Gloria nos pregunta que si el cremor tártaro sirve para todo tipo de merengue así es, el cremor tártaro comúnmente siempre te va a servir y va a ser súper acompañante y va a ir siempre de la mano de unas claras de huevo te va a servir a estabilizarlas, a levantarlas muchísimo más fácil Gina, Karina, troncoso, ¿cuánto duran las claras sin usar? mira yo le doy aproximadamente unos 15 días después de los 15 días ya las claras comienzan a hacerse medio raras me ha tocado ver unas claras color verde así fosforescente como radioactivas entonces no las dejes tanto tiempo a diferencia de una clara que viene pues prefabricada o que viene empacada contiene ya diferentes ingredientes que lo hace que no levante tan rápido o que no sirva para este tipo de postres ¿no? ¿Vengan de este lado chicos? Moisés Ramírez nos está pidiendo que repitamos los ingredientes ¿Repitamos los ingredientes? Bien, lo que necesitamos para esta receta son 100 gramos de claras de huevo también necesitamos 200 gramos de azúcar glas voy a utilizar también una cucharada de fécula de maíz una cucharadita de vinagre y un cuarto de cucharadita de cremor tártaro para hacer un medengue francés como este ¿de acuerdo? Carla nos pregunta si puede ser esencia que usamos en los betunes Damon o solo esta presentación No, no, claro que sí puedes utilizar las mismas de mis amigos Damon ya saben que yo soy súper, súper fan de estas esencias pero en esta ocasión no teníamos sabor coco entonces voy a utilizar, sí existe sabor coco pero no lo tenía en la mano entonces voy a, yo quería que mi merengue fuera de coco así que utilicé esta marca pero claro que puedes utilizar este tipo de esencias recuerda utilizar las que no tienen color para que no te perjudique vean esto que hermoso chicos, vean que bonito está un merengue bien formado un merengue que tiene muy buena textura voy a aventar esto de este lado, ahí está y ahora sí voy a darle el efecto de la bailarina Ruth Franco, terminando el postre ¿cuánto dura y qué almacenamiento requiere? si no lo rellenas, te puede durar hasta unos, yo te doy una semana realmente miren, la otra vez platicaba con una clienta y a mí me gusta que cuando mis alumnos o mis clientes vengan a probar mis postres estén frescos, estén recién hechos una de las características de este postre es que no es tan seco se mantiene ligeramente húmedo su centro y esto lo hace todavía más especial, ligeramente chiclosito y bueno, otra cosa chicos aprovecho para decirles que este es una clase que se verá en mi diplomado chef diseñado perdón, en mi diplomado chef repostero panadero donde les voy a enseñar a utilizar las técnicas básicas de la pastelería por ejemplo, en este curso vamos a aprender a hacer el merengue francés el merengue italiano, el merengue japonés todos los tipos de merengues vamos a aprender a hacer rellenos, culis, masas, bizcochos, panadería entre muchas otras cosas más tenemos ya solamente dos lugares así que a la gente que le interese le interesaría aprender con nosotros los invito a nuestro diplomado chef repostero panadero comenzamos el 4 de agosto y terminamos el 15 de diciembre todavía tengo dos plazas disponibles así que anímense a vivir esta experiencia estoy bien contento porque ya quedan bien poquitos lugares ya quiero conocer a mis nuevos alumnos y convivir con ellos y enseñarles todo esto de la cocina y de los postres chequense bien chicos de este lado vamos a acercarnos y voy a dar estos movimientos redondeados y entonces por eso este chef inventó este postre en honor a su nombre porque ella cuando bailaba daba un movimiento redondeado como esto ¿no? se veía mágico y este recuerda que es unido entonces con ayuda de mi cochara voy a formar un pequeño hueco ahí está sonia patricia aguilar las claras deben estar frías o temperatura ambiente yo te recomiendo que las claras siempre estén frías perdón antes de que las utilices para que estas mantengan mayor estabilidad miren que hermoso esto realmente me encanta el merengue porque porque si tienes una buena receta un buen batido vas a tener un excelente resultado un excelente resultado y es lo padre ¿no? que sepas utilizar las técnicas que les voy a ir enseñando jessica ¿con esta receta se puede hacer un mostachón? fíjate que estaba poniéndome a analizar esta receta y la única diferencia es que el mostachón contiene galletas galletas saladas, galletas Ritz pero básicamente es lo mismo cuando yo lo probé es lo mismo la misma textura de un mostachón mismo tiempo de horneado solamente que un mostachón contiene galletas galletas tipo Ritz para que me entiendan y para la gente que nos está viendo lo puede experimentar ahí está un poquito más ¿dudas por ahí? de Cruz Matiux este merengue solo puede usarse sin colorante no, claro que no le puedes agregar colorante chicos recuerden que una de las cosas que yo siempre les he dicho y que los invito es que a ustedes experimente imagínate si este chef inventó una pablova blanca a lo mejor vamos a inventar una pablova negra como el cisne negro recuerdan esta famosísima película son ideas padres claro que lo puedes pintar y obtener colores y texturas muy muy padres todo depende de un buen batido nos preguntan si con este merengue podemos hacer batidos perdón suspiros si puedes hacer suspiros sin ningún problema sin ningún problema porque hace el mismo efecto de secado y también si podemos decorar unos cupcakes si puedes decorar los cupcakes pero mira te voy a ser sincero a mi realmente no me gusta tanto el sabor al merengue francés crudo yo lo prefiero horneado deshidratado porque este tiende a tener pues no un sabor tan agradable para unos cupcakes yo preferiría utilizar un betún de queso que te enseñe a cocinar en los pasteles de cocina de nostalgia en uno de mis primeros videos que puedes checar en nuestra página de youtube y también este que te sirve perfectamente para decorar pasteles y cupcakes ahí están los movimientos de nuestras pablovas miren que bonito se ve esto se ve delicado y luego si quiero hacer una pablova más pequeña ahí está bueno Tania nos pregunta si bueno no tiene mantel de silicón lo puedes poner en una charola por supuesto o con papel encerado lo puedes poner en una charola con papel encerado lo puedes poner en una charola con papel siliconado si no tienes mantel de silicón no te preocupes recuerda que hay muchos elementos que puedes utilizar para que no se pegue ¿sí? Valeria García hola y una vez que si no tengo cremor tartaro puedo agregar un poco de sal para estabilizar ¿es verdad? no bueno a mí no me funcionó todos somos chefs diferentes todos cocinamos diferentes todos tenemos diferente conocimiento todos hemos tenido en nuestra vida diferentes experiencias y hemos pasado por diferentes cosas a mí no me sirvió la sal realmente a mí no me sirvió se me bajaron las claras no se estabilizaron no me puse a investigar tanto este tema ni lo volví a hacer ni nada quizá pudo haber sido que las claras estaban calientes por ejemplo pero a mí no me sirvió el sodio entonces pueden intentarlo pero realmente el cremor tartaro no es lo mismo y bien ahí está el movimiento Ani magenta ¿cuántas pablovas salen de esta reciente? mira aquí me salieron aproximadamente 6 de unos ¿qué serán? ¿sale? unos 10 centímetros sí unos ¿ahí está? sí unos 10 centímetros miren qué bonito movimiento qué bonita forma miren qué bonita forma ahí le tapo un poquito para que lo vean qué bonitas formas luego mientras estaba yo desarrollando esta receta investigando más sobre esta hermosa bailarina a mí las bailarinas me recuerdan a los cisnes y a las aves entonces dije voy a agregarle un poco de almendras vamos a ver cómo se ve con almendras chicos voy a agregarle un poco de almendras a los costados en hojuela fileteada para que este le dé un efecto como plumas ¿no? Luzville Elizabeth Delgado Díaz Chef nunca he hecho la crema de queso solo la buttercream ¿qué tal su sabor? ¿me la recomienda? te la recomiendo ampliamente a mí me gusta mucho aparte es un poquito más estabilizada con la parte de la receta que les pasé y ahí está chicos ya están listas nuestras bases de pablovas ¿qué es lo que voy a hacer ahora? voy a hornear por ciento perdón voy a hornear por una hora una hora diez una hora quince depende de la capacidad de tu horno a ciento cuarenta grados centígrados si tu horno no tiene ciento cuarenta grados centígrados si tiene a ciento sesenta lo que yo te recomiendo es que tu horno lo abras un poco pongas alguna toalla alguna servilleta de cocina para que este no se cierra completamente y no le dé la temperatura de golpe lo vamos a llevar a hornear entonces ciento cuarenta grados centígrados durante una hora una hora diez aproximadamente espinoza agustina el cremor me sirve para la crema chantilly en polvo y qué cantidad uso ya va ahorita lo vamos a hacer para que tomes nota bien chicos ahí está tenemos dudas sobre nuestra base de pablovas carla se pueden hacer con duya o es muy espesa y solo con cuchara no 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 claro que no se puede hacer con duya se puede hacer con la manga nada más se puede hacer con una cuchara se puede hacer con una espátula pero la receta original es con una cuchara porque una duya no nos puede dar estos movimientos tan sutiles y tan suaves estos movimientos tan bonitos y delicados una duya sería algo muchísimo más estético y más duro no ahí está ¿dudas por ahí? Ofelia Sánchez ¿ese turrón se puede usar para cubrir un pastel? sí se puede utilizar para cubrir pastel pero sinceramente te digo cada persona es un gusto y un mundo a mí no me gustaría tanto para cubrir un pastel porque sí huele ligeramente a huevo ya que no ha sido horneado no ha sido deshidratado entonces yo te recomiendo que mejor utilices un betún de queso un betún de mantequilla algún otro tipo de betunes que te puedan ayudar a darle un mejor sabor Zarate Belén ¿cómo se llama tu canal en YouTube? El Arte de Hacer Arte visítanos está bien padre también síguenos en Instagram redes sociales Facebook ahí puedas encontrar un chorro de sorpresas que siempre estoy subiendo ahí ando yo en la parte de detrás de cámaras de los pasteles y en clases y todo así que síguenos en Instagram en YouTube y en nuestro Facebook como El Arte de Hacer Arte Angie likes Chefs horneas solo en la parte de arriba o en el centro o en el centro del horno en la parte del centro siempre cuando vayas hornear cualquier cosa yo te recomiendo que tu parrilla del horno la pongas en el centro para que este tenga un horneado muchísimo más parejo entonces hornealo en el centro de tu horno para tener una porción pareja en tanto de arriba como abajo la temperatura llegue igual Krishna Robles ¿se puede poner chocolate rallado? se puede poner chocolate rallado pero al final porque si no se fundiría y pasaría un problema ahí ¿no? Gilda Castro perdón dice Dile Chef que Puerto Rico lo ama gracias yo también amo Puerto Rico invítame a Puerto Rico claro que voy hasta allá que padre muchas gracias que bonito chicos que bueno que les guste esto de cocina expuesta la verdad es que yo les disfruto muchísimo compartir este tiempo con ustedes gracias por estar aquí en este momento estar aquí ahora sé que estamos en muchas partes del mundo sé que estamos unos aquí en México otros en Estados Unidos en Europa en muchas partes del mundo pero todos conectados ahorita haciendo esto disfrutando de esta cocina expuesta muchas gracias bien ahora sí viene la crema tradicional chantilly comúnmente esta crema se dice que se inventó a base de crema líquida agregando un poco de azúcar glas muchas personas no agregaban azúcar y entonces esta también se podía estabilizar un punto muy importante es que la crema esté casi congelada vamos a acercarnos ahora yo estoy utilizando crema de esta marca si no tienes crema de esta marca mientras sea una crema líquida para que te quede un sabor delicado ahí está mira si ahorita la tengo en el refrigerador y parece como nieve en el congelador perdón la saco unos minutos antes de trabajarla y la pasamos a nuestro son dudas equivalencia de Fahrenheit a centígrados la equivalencia de Fahrenheit checa en Google las las conversiones en medidas ahí están dice Garus Rodríguez ¿por cuánto tiempo lo horneas? yo lo hago a 120 grados por una hora yo lo hago a 140 grados por una hora 10 depende del tamaño y bien chicos ahí está ahí está nuestra crema lo que voy a hacer en este momento crema espesa puede ser una crema ácida a mí me gusta ácida porque así mantenemos más el equilibrio esta la consigo como crema líquida realmente esta no es tan ácida como una crema ácida pero cualquiera de las dos te funciona incluso una crema espesa también te funciona el único punto importante es que la crema esté bien fría como lo acaban de ver casi a que se congele como una nieve para que esta se pueda estabilizar y voy a comenzar a batir voy a comenzar a batir a una velocidad media baja media y me voy a ir rápidamente a la parte alta para poder estabilizar la parte de la crema y esta no se baje Mariana González ¿se puede poner chocolate? si se puede poner chocolate y lo único que vas a hacer es sustituirlo lo único que vas a hacer es sustituirlo por azúcar glas y bien chequen chicos ya voy en la velocidad 10 ni siquiera dejé que pasaran 2 minutos y ya estoy a la velocidad 10 agrego cremor tártaro si no tienes el cremor tártaro no pasa nada se puede también solamente que este va a durar muchísimo menos tiempo estable y en este punto voy a agregar también azúcar glas yo le estoy agregando un cuarto de taza amigos si quieres le puedes agregar media taza le puedes agregar incluso hasta una taza pero recuerda que es un la pablova o la base se está fabricando a base con base bueno a base de azúcar azúcar glas entonces también recuerda que no satura el paladar porque apenas lo vas a morder si tienes una crema muy muy dulce vas a terminar empalagándote así que agrega una crema que no tenga tanta cantidad de azúcar Ruth Franco ¿cuánto tiempo estuvo en el congelador? la crema aproximadamente unas 4 horas antes de comenzar la clase la fabriqué chequen chicos cómo va tomando esta habilidad Ana Luisa Lemus ¿cuánto tiempo? ¿cuánto de chantilly? perdón ¿verdad? ¿cuánto de chantilly? 200 mililitros de crema líquida un cuarto de taza de azúcar glas y un cuarto de cucharadita de cremón tártaro dice Ceci Mar nunca he podido batir este tipo de crema no se me esponja y Sermay Cruz y Coco al momento de batir la crema si la parte de la Coco la vas a agregar cuando integre es la parte del azúcar glas ahí están nuestras polvas todavía no se las enseña Sara todavía no están mira la gente que la persona que nos preguntó que siempre batallo con batir este tipo de cremas y nunca se levantan a todos a todos absolutamente a todos hasta el mejor chef le ha pasado esto cuando no tienes una buena temperatura la grasa interna de la crema se mantiene en movimiento necesita frío para que esta se pueda mantener sólida y en comunicación son pequeñas cadenas que lo mantienen unida entonces yo te recomiendo que la crema esté bien fría bien 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 fría casi a congelarse viste que era casi un helado para que tengas un buen resultado ¿de acuerdo? así que no te des por vencida y vuélvelo a hacer hasta que te salga es un poco muy importante Yamila Mar Sarita pasa mi saludo por ti saludos a Yamila Yamila Mar saludos a Yamila y ahí está chicos vean que deliciosa crema y es que el sabor de esta crema es no hombre es impresionante es una crema delicada una crema una crema muy ligera una crema que no te vas a empalabar con comerla esta crema es como yo no tengo de repente invita a mis amigos a la casa y quiero ser así de que un poste rápido tengo plátanos tengo fresas tengo crema tengo azúcar bato todo esto y hago una especie de mezcla cremas con fresas con crema con plátano queda delicioso vas a quedar súper súper bien y este betún también comúnmente lo utilizamos nosotros acá en el norte para el pastel de tres leches porque tiene una textura bien bien suavecita mira que suave se ve esto ven Luzby nos está nos dice Perú presente cariños te pedí saludos la otra vez para mi mamita María Díaz de Ferreñafe Perú aquí siempre a mi lado viéndote ve lo que escribo te ve a ti sorprende la porfa María Díaz de Ferreñafe saludos María Díaz desde Torrillo en Juguila, México espero que estés disfrutando esta clase te dirija que te quiere muchísimo y sabes qué vamos a comprometerla el día de hoy a que te cocine las pablovas vamos a ver si es cierto y mándame la foto para corroborar que todo salió bien y que ahí está y aquí están las pablovas chicos recuerden que es una hora diez minutos una hora veinte minutos así que no bueno no podemos estar tanto tiempo esperando a que nuestras pablovas estén listas pero yo tengo ya unas prefabricadas ayer las personas que nos estaban viendo pues por ahí yo estaba cocinándolas mira que hermoso está vean el movimiento de acá Sara bueno perdón Betty Gammes nos está preguntando si puede usar crema media crema si puedes utilizar media crema también nada más que esté bien fría ven el movimiento acá chicos si yo mantengo el horno más abierto no voy a tener estas grietas pero realmente estas grietas a mí se me hacen muy bonitas creo que este es un postre que se presta para este tipo de texturas porque es rústico y ahí está yo tengo aquí tres pablovas Ruth Franco nos dice que si le puedes mandárselos a su hijo Emilio saludos Emilio también te gusta la cocina ¿cuántos años tiene? yo inicié desde muy pequeño haciendo estas cosas y la verdad es que lo disfruto muchísimo saludos también a a su mamá que nos está viendo Noé Verón ¿se puede poner CMC en el merengue? no, no, no el CMC es un espesante el CMC no te ayuda a deshidratar es algo completamente diferente voy a agregar un poco de mermelada de salsamora y ahora sí voy a agregar nuestra deliciosa crema que les vengo presumiendo y diciendo desde hace rato no se queden por favor con las ganas de hacer esta deliciosa crema esta crema es deliciosa chicos realmente es deliciosa muy rica se lo recomiendo ampliamente es una de mis recetas más tradicionales y que la verdad sabe muy bien muy 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 bien a la gente que está aquí en Torreón los invito para que vengan a probarla cuando termine mi grabación hola Hernández hola chef ¿a qué velocidad batió la crema? media alta baja no media alta rapidito para que esta no se desestabilice si lo bates a velocidad baja lo que va a pasar es que se te va a bajar y no vas a poder mantenerla bien firme ¿de acuerdo? ¿tú das por ahí? mi herna paredes mi horno no permite que yo lo abra mientras lo tengo en uso ¿qué hacer? pues lo que yo te recomiendo es que los hornees a la temperatura más baja que tengas se te van a explotar un poquito pero te van a quedar muy bien y bueno viene la parte de la decoración es la parte creativa la parte que a mí más me gusta porque aquí no hay límites voy a poner una fresa de ese lado nos dice Claudia Isabela que si puedes repetir los ingredientes fíjate Claudia que ahorita vamos ya bien avanzados cuando termine el video vuelven a dar play y con todo gusto puede checar todos los ingredientes que acabamos de utilizar en esta receta voy a poner de este lado otra fresa por ahí Alejandro Fernández nos dice si le puedes mandar saludos a su esposa Nalia Nalia te mando un saludo ¿de dónde eres? claro que sí y saludos también a ti Alejandro que nos estás viendo muchas gracias por vernos y compartir este video de Cocina Expuesta Chelli Cardona hace una pregunta ¿es crema lala o chantilly congelada? no hombre chantilly no chicos chantilly recuerden que no no utilizo chantilly yo te recomiendo una crema prefabricada como la Rich pero esta es una crema crema líquida una crema lala sin azúcar y sin nada recuerda que tengo que cuidar las texturas los sabores ¿sí? ahí está ponemos algunas blueberries aquí yo las tengo congeladas porque como hace calor entonces quiero que este postre esté bien frío dice Luz B Elizabeth gracias eres lindo se reía mucho y lo voy a grabar en USB para que lo tenga de recuerdos se emocionó besitos claro que sí qué bueno que se emocionó les mando un saludo grande un abrazo y ahí está una cerecita que le va a dar una parte una parte muy bonita de decoración un poquito además de blueberries y chicos les tengo una noticia una sorpresa que mucha gente les va a encantar tenemos dejen checar las fechas acerca de acá mientras de este lado ¿cuándo tenemos floristería? la clase de floristería es el viernes 13 y el sábado 14 viernes 13 y sábado 14 vamos a estar en una clase que se llama floristería los invito a la gente de Torreón aprovechen esta oportunidad está padrísima voy a estar dando este curso este curso corto va a durar dos días viernes 13 y sábado 14 de junio julio julio perdón viernes 13 y sábado 14 de julio vamos a estar dando la clase de floristería ahí les voy a enseñar a observar una flor les voy a enseñar a observar la anatomía de una flor quiere decir que vamos a inspirarnos en flores reales para crear flores de azúcar está padrísimo les voy a enseñar a hacer diferentes tipos de masa pasta de goma les voy a enseñar a texturizar flores les voy a enseñar a matizar a pigmentar y a dar efectos increíbles en este curso así que los invito para que vivan esta experiencia padrísima conmigo viernes 13 y sábado 14 de julio clase de floristería los invito chicos a la gente que nos está viendo aprovechen esta oportunidad va a estar súper padre y así que este día les voy a estar compartiendo todos mis conocimientos Jessica la ucho chef comencé este sueño a los 12 años es una pasión y pues quisiera hacer un curso contigo porfa estoy en Barcelona España me puedes dictar un curso aquí o los días online porfa piénsalo seriamente claro que sí mándame un inbox comunícate con Sarita Sarita es la que te está grabando la que nos está grabando perdón y claro que sí estaría padrísimo ya sea que nos invites hasta allá o que podamos enviarte tu video en línea para que lo puedas checar y puedas aprender con nosotros yo también empecé desde bien chiquito y es bien padre porque te das cuenta que realmente si era tu pasión estoy agregando unas hojas de menta las cuales yo cuido el cultivo para que le dé un sabor muy especial también Betty Gammes he visto que se le pueden poner merengue en polvo a la crema para estabilizar eso es cierto gracias claro que sí puedes agregarle merengue en polvo sin ningún problema Adriana Cáceres se lleva al refri si se lleva al refri porque recuerda que esta crema no dura tanto tiempo firme así que yo te recomiendo que la mantengas en refrigeración no en congelador refrigeración hasta el momento de consumir tiene carina troncosa esa crema Lala es vegetal acá en Chile no existe esa marca no no existe esa marca por allá si es una crema vegetal una crema líquida que tienes que mantener en refrigeración y recuerda siempre congelarla para que tengas un buen resultado un buen un buen resultado al final de esto ¿no? ¿dudas por ahí? nos dice Sandra Perla Quiroz hola disculpa la clase de mañana es de panadería ¿mañana qué clase tenemos Cristi? la clase se empieza en el sábado 7 de julio sábado 7 de julio empezamos con la clase de pastel de quequis si panadería la tenemos ¿qué día? jueves 12 3 de la tarde tenemos panadería y bien falta un toque bien importante ¿dudas por ahí? ¿tenemos dudas por ahí? Rocío Chávez ¿se puede usar media crema? si puedes utilizar media crema mientras esté bien fría y bien voy a agregar también un poquito de oro oro comestible ahí está vamos a pegar un poco de oro por acá Tita Ramírez nos dice queremos aprender flores sus alumnos del mundo ¿cuándo lo hará Chef? ¿hacer un video en línea? claro que sí vamos a ver qué día lo programamos pero claro que sí a la gente que no puede venir a Torreón ya estoy trabajando en los videos en línea chicos muchas gracias quiere decir que si les está gustando y que si están aprendiendo conmigo es un placer para mí enseñarles Patricia García las pablovas ¿pueden estar en refrigeración por cuánto tiempo? aproximadamente unos tres días Néstor Zarate Sarita manda el servicio al chef ¿se le puede poner garabato de chocolate? claro que sí chicos perdón me confundí un poquito ahorita que platicábamos sobre la crema vegetal no es vegetal esta crema es una crema pura de vaca es una crema de origen animal la vegetal comúnmente no contiene leche ni nada de esto entonces esta es una crema animal para que tenga ese sabor más delicado como la mantequilla ¿lo recuerdan? tantas preguntas a veces me confunden lo siento Oli Hernández ¿chef qué marca recomienda para cremor tártaro? bueno nosotros manejamos esta de Mabaker puedes utilizar esta o cualquier otra creo que también hay una de la marca McCornick sin problemas te mando un saludo ¿a quién? ¿quién le ha mandado un saludo Sara? bueno Alejandro Fernández Sara queremos conocer tu rostro muestra tu rostro en la cámara pronto Alejandro va a ser una sorpresa Sara muestra tu rostro con nosotros ahí está voy a partir una para que vean que hermoso se ve esto y que delicioso por ahí ya estaba haciendo unas muestras y es que este tipo de postres se mantienen ligeramente húmedos no están tan secos así que cuida mucho la temperatura Alma Rojas me dice chef hoy hice crema de queso batí queso azúcar y añadí crema para batir congelada pero tenía un poquito de líquida y mi betún no subió comúnmente no la congeles tanto solo que esté bien fría nada más ahí está chicos vean la textura de este lado delicioso y esto huele y sabe deliciosísimo Mirna Paredes como cuánto merengue en polvo le pondría la crema para estabilizarla por favor aproximadamente una cucharadita es lo que yo te recomiendo que le agregues de merengue en polvo ahí está Sandra Perla Quiroz que haces se ve el jueves 12 claro que sí te vemos el jueves 12 con nosotros vengan a inscribirse a este diplomado y bien chicos espero que les haya gustado muchísimo esta clase tenemos dudas por ahí este Tania Guzmán cuánto tiempo y a qué temperatura horneo 140 grados centígrados aproximadamente una hora diez bueno nos dice Carla gracias chef y Sara me tengo que ir lo vuelvo a ver en YouTube gracias claro que sí por supuesto los invito a que sigan viendo este video los invito a mi diplomado chef diseñador y creador de pasteles creo que nos queda por ahí una plaza chef repostero panadero nos quedan dos plazas vengan y descubran esta increíble experiencia que van a pasar conmigo aprender a cocinar aprender a crear aprender a experimentar todas estas texturas fórmulas y así convertirte en un excelente chef diseñador y creador de pasteles chef repostero panadero también los invito a que chequen nuestro calendario de clases donde podrán encontrar clases de pasteles de quequis panadería también van a aprender a cocinar canapés entre muchísimas otras recetas más espero que lo hayan disfrutado espero que hayan aprendido esta clase la verdad es que una pablova es deliciosa es elegante es única es como Ana Pavlova nuestra bailarina tan famosa y tan especial tenemos dudas antes de irnos bueno nos está diciendo Sandra tonelo lee mis mensajes Sandra podrías repetir tu mensaje lo que pasa es que nos mandan muchos y no me da tiempo bueno Adriana dice las pablovas sirven para usar con betún y de relleno claro que si las pablovas también las puedes utilizar rellenas de helado rellenas de crema pastelera rellenas de queso de muchas fórmulas que puedes tener Sara o Sara Sara con S Susana y bien chicos espero que hayan disfrutado esta clase del día de hoy miércoles de cocina expuesta una deliciosa pablova para todos ustedes con mucho cariño y amor gracias por estar aquí gracias por haber compartido este video continúen siguiéndonos porque seguimos teniendo muchísimas más sorpresas para todos ustedes yo estoy encantado de estar todos los miércoles con ustedes recuerden el siguiente miércoles de cocina expuesta nos vemos aquí a la misma hora en el mismo canal y les mando un abrazo grande un beso a toda la gente que nos está viendo gracias a todo mi staff gracias a toda la gente gracias a mi familia gracias a mis amigos gracias a la gente que amo gracias a la gente que me ama gracias por existir nos vemos hasta la próxima y que tengan un excelente miércoles nos vemos